Ya me cansé, he decidido darte a ti mi corazón Pero esta vez, envuélveme en tus brazos Preso de tu amor, yo quiero ser Y te prometo Dios que todo entregaré Aquí me tienes esta vez Mi corazón es pa' ti, pa' ti, pa' ti Nada de más, nada, nada Pa' ti, pa' ti, pa' ti Nada de más, nada, nada Mi corazón es pa' ti, pa' ti, pa' ti Nada de más Pa' ti, pa' ti, pa' ti Nada de más Mi corazón solo pa' ti, solito pa' ti Me cansé y lejos de ti Nada conseguí, nada conseguí Me cansé y lejos de ti Nada funciona, todo termina En tristeza y dolor Pero tú llegas y para mí eres lo mejor Mi corazón es pa' ti, pa' ti, pa' ti Nada de más Pa' ti, pa' ti, pa' ti Nada de más Mi corazón es pa' ti, pa' ti, pa' ti Nada de más Nada, nada, pa' ti, pa' ti, pa' ti Nada de más Nada, nada He decidido darte todo lo que tengo Yo sin ti no puedo Te amo y te creo Cuando dices que te ponga a ti primero Con Carson no se esconda, pronto viene el guacero Yo vivir en tu verdad es lo que quiero Mis cargas ya no pesan, contigo voy ligero Es que contigo todo empieza Mis dolores de cabeza se van Ya no pienso en el que dirán Ya me cansé He decidido darte a ti mi corazón Pero esta vez envuélveme en tus brazos Preso de tu amor yo quiero ser Y te prometo Dios que todo entregaré Aquí me tienes y esta vez Mi corazón es pa' ti, pa' ti, pa' ti Nadie más 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 Ya Eh Cosi Eh Músico Indio Mar Le, le, le go El ritmo Ajá Tom El de la química Yeah Yeah Latin Music Records DJ Producer